Eduardo, me gustaría que mostráramos la parte donde habla... ...hice una larga entrevista, pero no sé si por tiempo, pero... ...donde habla Roberto Apuchami, el ex editor periodístico del programa Rojo... ...donde yo le pregunto si había escuchado de estos famosos privilegios... ...y esta es la respuesta, si la podemos ver ahora. ¿Escuchaste alguna vez eso de que ella tendría... ...Macarina Tondoró tendría privilegios dentro del programa cuando participó? Cuando ella estuvo en el programa, yo nunca escuché absolutamente nada. Hace muy poco me llegó el comentario de que ella tenía privilegios... ...de que era como regalona en términos de las pistas y de las canciones. Un comentario, un comentario de una persona que me hizo el comentario, lo escuché. ¿Y esa persona tiene acceso a saber eso? ¿La persona que hizo el comentario? Podría tener acceso, podría tener acceso porque participaba ahí dentro de las áreas... ...de las salas de ensayo. Yo conversaba con algunas personas que... ...claro, que a mí me han dicho si de repente habían algunos cantantes... ...que tenían ciertos privilegios con Jaime Román. Simplemente yo hablamos siempre de estos famosos privilegios, no solamente con ella, sino con algunos cantantes. Y era normal, con lo que va describiendo un poco ahora Claudio, por este joteo. Pero Claudio también tiene razón, dice, y si hubiese pasado algo, hubiese un premio. Y aquí no hubo ningún premio porque lo eliminan, después llega el programa, pero después sale. Y como bien decía Claudio durante el comercial, decía, oye, no nos habríamos costado tantos años trabajando en nuestro programa de televisión... ...si hubiéramos tenido un privilegio trabajando con ella. Y eso es lo que yo emplazaba ahí a decir, aclaro, porque mucha gente te está nombrando... ...que trabajó en rojo y decía, pero si ella tenía privilegios, también ella puede hablar algo. Y si ella hubiese dicho, me joteo, que ahora lo vienen a aclarar... ...eso era todo, y mira todo lo que se armó... Yo te voy a contar cuáles son los privilegios que ella tenía. Aunque suene duro, y me eche mucha gente encima. Los privilegios que ella tiene son los privilegios de raza. ¿De raza? Claro. ¿Cómo sí? Porque es una muchacha de buena familia, rubia de ojos celestes. Que llega en un auto mejor que el propio director, con una empresa detrás. Entonces, ¿cómo crees tú que va a reaccionar un montón de gente que la ve como diciendo... ...esta avivina tiene todo lo que yo quiero tener y no le gana a nadie? ¿Cómo crees tú, ustedes que son chilenos, cómo crees tú que va a cosechar buenos comentarios... ...cuando llega en... Te digo, no llega como una diva. Claro. Ella llega en otra realidad. O sea, te voy a decir que estos comentarios nacen de la envidia. Yo creo que nacen de la envidia. Cuando yo hablo del ABC1, cuando estaba esta otra muchacha, Daniela Castillo, que también es un ABC1... ...que también llegaba en su auto de últimos modelos, ¿no es cierto? También tiene que generar un comentario desagradable. Yo creo que muchas de las cosas que se están ventilando ahora, no es cierto, que se están escarbando, están cavando. Lo mismo que dice el editor periodístico. Dijo, ese tipo es un tipo informado, no es un papanata dentro de la producción. Es un tipo que sabe todo lo que está pasando. Y él dice que nunca escuchó nada y nunca vio nada. Y ahora sí, casualmente, en el último tiempo, escuchó unos comentarios. Estamos hablando después de 10 años. ¿Entiendes? Porque si pasó esto, ¿por qué no lo vio él? ¿Por qué no hay pruebas? ¿Por qué no hay...? ¿Por qué Macabla en el Buenos Días Todo dice, hubo un incidente al que yo no me voy a referir? Ah, eso yo no puedo saber qué fue porque no soy divino y tampoco tengo una comunicación así con ella. ¿Y qué es distinto al que tú señalas cuando le paras el carro a Román? Yo estoy hablando y siente que... Porque Román, porque Macabla en Atom Dros enteró y día... Yo vengo a hablar acá por lo que yo viví. Por eso, claro. ¿Entiendes? No por lo que ella vivió. Por eso, es que quiero descartar que cuando ella dice que tuvo un incidente con Jaime Román, del cual no se quiere acercar, no quiere referirse, no es el que tú acabas de señalar cuando le paras el carro. Ella no sabe. No, porque ella no sabe. Ella se enteraría. Yo tampoco sabía que hubo un incidente. Por eso, no se refería a ella a ese incidente porque no tenía ni idea. Yo nunca hablé de un incidente tampoco. Ella habló, dijo, hubo un incidente al cual yo no me voy a referir. Y ahí quedamos todos. Pero después dice, esto se va agrandando. Si ella... ¿Rogelio Rojas habló de un incidente? Yo no sabía que hubo un incidente. ¿Quién es Rogelio Rojas? Que un chico que había estado en Rogelio... Que hacía los discos también, trajaba también el mismo equipo de música, preparando el disco Nelson Maurián del Colegio, las pistas de humor... Pero si aquí nunca hubo disco, ahí le estaba diciendo también a ese productor de que tenía acceso a las pistas. ¿Las pistas de qué? Si estás hablando de una biblioteca musical en un canal, más todo el aparataje que traía Música de Visión, de 5.000 o 7.000 títulos... No, pistas, tú me decías recién de una ranchera que hizo. Si hizo una ranchera y porque no hizo un bolero, esas pistas están hablando, no es de un disco, sino... Pero si esas pistas, si ella está trabajando, como tú dijiste, está trabajando en asistencia de producción, ¿de qué carajo le sirven esas pistas? No, cuando estuvo cantando... No, 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 no. El tipo te dijo clarito que después que ella fue eliminada, volvió a entrar como asistente de este señor y de coordinación con otros cantantes. Y ahí tenía acceso a las pistas. Ah, no. Ahora tú me estás diciendo, si alguien tiene acceso a las pistas, no va a cantar una canción que no le queda en el tono y no le queda tampoco en el estilo. Pero me gustaría retomar lo que tú señalabas que es un antecedente como para tratar de entender el porqué de alguno de estos dichos. Y tú hablas de una situación clasista contraria, porque aquí se tiende a pensar que el clasismo es desde quien tiene una buena posición relativa hacia abajo, sino que aquí sería a la inversa. O sea, pero llámalo en vidia, si te parece más cómodo. ¿Ves? Llámalo en vidia, llámalo de que tiene que estar ahí 14 horas metida comiéndose un sándwich en la Coca-Cola y viene esta otra señorita, y la otra señorita también. ¿Te has teído, Daniel? Y dice, hola, ¿qué tal? Hi, hi. ¿Dónde me estaciona? Ay, sí, sí. ¿Por qué? Eso genera anticuerpo. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, y más anticuerpo te genera que después de 10 años a la fecha, muchos de estos personajes desaparecieron. Y ella, por mérito propio y por lo que ha hecho en la opinología, hoy día está en pantalla, tiene un programa que la protege, tiene un programa que le acomoda muchísimo por el horario. ¿Y los otros dónde están? ¿Quiénes son? Traje a tus propias conclusiones que la gente opine, que la gente diga, efectivamente, esta flaca, están hablando de más por ella. Claro. Están hablando de más. Yo quiero agradecer el hecho que tú, a través de tus mensajes en Twitter, fuiste alumbrando un poco el camino para entender que, efectivamente, hubo una situación de abuso. No es un abuso sexual, es un abuso laboral. A ti no te gusta la palabra abuso, pero en la práctica es eso. Hubo una mala intención. Pero si te queda más cómodo, te lo muestro de esta manera. Si tú quieres jotear a alguien que es igual a ti, la joteas. Pero si tú te estás joteando a alguien que depende laboralmente de ti, eso es un abuso. ¿De qué depende laboralmente si lo que le podía pagar la producción... No, no, pero si no, no en términos de lucas. No, no en términos de dependencia. Pero es un término de dependencia. Hay un producto musical y hay alguien que aspira a ser artista. Pero eso, pero tiene que haber un poder. Pero si vos te estás relacionado con alguien que está de acá y está un poquito más, no tienes... Pero eso es relativo. Es que quiero aclarar esto. Y un día me lo hicieron muy claro, el mismo señor que está ahí, Roberto Apuz, me lo dejó muy claro. Y alcancé a reaccionar. Este señor no era el productor musical de Rojo. No era un poquito más arriba que Maca Tondró. Era el productor musical de TVN. Él veía lo de las novelas, la música de noticias, de una pista, un programa nuevo, de Burles, que lo vio él también ahora. Tenía un poder absoluto de disco. Incluso si una persona hace una canción, él tiene que ver los derechos. Tiene un poder absoluto. Él es un ejecutivo, no es un productor. Entonces no era un tipo un poquito más arriba que él. Y segundo, la palabra abuso o acoso sexual, mejor digo, acoso, cuando alguien te despide, si ella hubiese reclamado, o cualquiera de estos muchachitos hubiesen reclamado, y este señor es despedido, no le dicen, usted está despedido por joteo en el despedido. Se le coloca por acoso sexual o por acoso laboral, por algunas personas que dependen de ti. Ahí pasa a ser. Porque si fuéramos todos pares, claro, ahí estáis joteando, es tu compañera en el trabajo, pero cuando tú tienes la posición de poder, a eso se llama. Y por eso la PBI investiga estos temas y están viendo el perfil de este señor, si acosaba, no dicen si joteaba. Pero yo sé que esa no te gusta la palabra. ¿Por qué? Es que es una palabra que se usa para tergiversarla. Pero está bien, el castellano tiene un significado y ese significado es uno y solo uno independientemente de lo que la gente puede llegar a entender. Claudio, yo creo que Claudio Sampieri, arroba comendatore con doble T en Twitter, por si usted también quiere sumarse a su timeline. Claudio Sampieri, agradezco que hayas venido. Tu testimonio nos ayuda a entender esta relación que existió en ese momento entre Jaime Román y Macarena Tondró. Quiero agradecer que hayas venido esta noche a compartir esos momentos que sin duda no deben ser del todo gratos con nosotros. Muy bien, pues. Un placer. Pero espérate, espérate ahí, porque vamos a hacer una pausa. Exacto. Como se ve, fue un momento de la gente que se cruzó. No me gustó el agua, es la gente que se cruzó. No me gustó el agua, es la gente que se cruzó. No me gustó el agua, es la gente que se cruzó el agua, no me gustó el agua. Es la gente que se cruzó el agua, sí. Voy a mostrar dos pedacitos de la entrevista a Roberto Putt, donde yo le pregunto si puede asegurar que sí o que no lo que están diciendo los muchachos, si él puede ser tan enfático en decir ocurren o no ocurren estos hechos, si la podemos ver, si asegura o no asegura este tipo de acoso que le hicieron los muchachos. A ver. Yo no puedo asegurar nada. Ni por sí ni por no. Yo no puedo desmentirlo a los... Yo no digo que ellos están mintiendo, no digo eso. Tú me preguntas si yo he escuchado, yo te dije, yo no escuché nada. Y no es que me quieran sacar los pillos o qué sé yo, porque aquí te dicen, oye, pucha, nadie ha hablado, si no hablan, pucha, si no hablan el que calla otorga. No, yo no otorgo nada. Yo estoy aquí hablando en este minuto porque es lamentable lo que ha pasado, es terrible además, es terrible. Y yo como capaz, también siento que es terrible. No estoy enjuiciando porque, bueno, la justicia dirá. Pues yo le pregunto si él puede desmentir o asegurar, porque, claro, como el editor, él tiene un área, él dice, yo no controlaba el área de los discos. Y por el tiempo rápido sí podemos ver la respuesta, él puede desmentir alguna de estas aseveraciones de los muchachos. Yo no digo que las cosas que han dicho los muchachos sean mentiras, no voy a decir eso. Porque no lo sé, porque no puedo desmentirlo. Me sorprende, me llama la atención. Pero sí me molesta que se diga, por ejemplo, hoy día decían en un programa de televisión, yo agradezco al productor, porque es muy buena gente, el director también, el productor musical, no sé qué. Como si en rojo, no sé qué es lo que había. En rojo habían profesionales que nos dedicamos 100% al programa. Lamentablemente, una persona cometió errores garrafales, terribles, esto que está pasando, yo lo encuentro a todos, yo también soy padre. Pero no por eso vamos a juzgar el trabajo de un programa que más que mal fue el semillero de los artistas que hoy día están en la televisión. Lamentable, lamentable, y te digo, voy a defender rojo hasta la muerte, y a los jóvenes de rojo yo les digo que tengan como hijo muy bien la Danielita Castillo. Prudencia, prudencia. Si hay algo que decir, ok, que lo digan, pero lo digan con prudencia, que no lo digan, que no digan las cosas, que no exageren. Si hay algo grave, ahí están los tribunales de justicia. Yo creo que nosotros somos los... pero nadie va a pedir de que tapen algo, ¿no? ¿Por qué? Pero yo creo que se está exagerando mucho, que los medios le han dado como un buen fiesta. Que es exactamente lo que nos decía Claudio, el ex esposo de Maca Tundró, que se van exagerando y esto va agrandándose, agrandándose, pero eso es bueno ir aclarando estos temas. ¿Cómo viste tú a Roberto Put en esta entrevista? Sí, molesto, molesto con todo lo que está ocurriendo, algunas exageraciones, algunos comentarios, algunas cosas que van saliendo. Y yo le iba explicando, le decía, sí, hay información que nosotros tenemos, pero incluso hay una parte en que él me dice que sí, una muchacha le comentó lo que ocurrió, pero ya estaba fuera de rojo esta persona, y él le dijo, ok, ¿quieres que hable? Dijo, no, yo no quiero que ni se comente ni se diga. Nosotros ya confirmamos de quién se trata y es una de las personas que está hablando mucho en este momento. Pero él siempre defiende rojo y se nos pone por una persona manchar a todo un programa, productores, editores, conductores y todo el mundo que participa. Por cierto, y sin duda nunca ha sido el interés, por lo menos de nuestro programa, de manchar a todo un programa y de manchar a nadie en particular. Son hechos puntuales que fueron surgiendo justamente de las declaraciones de chicos rojos. Ellos fueron los que, una vez que se supo de la detención de Jaime Román, que por eso empezamos a indagar en eso. Porque para nosotros lo relevante, lo importante, es que aquellas personas que, independientemente de su poder relativo que tengan, o que ostenten en un momento dado, no se aprovechen de nunca más, nunca más de nadie. No puede ser que alguien en la televisión o en cualquier medio le diga a alguien, a una chica como la que nos vino el otro día a contar, a través del Skype, ¿se acuerdan? Cama fama. Eso no puede ser. Esto es un trabajo, es solamente un trabajo, un trabajo que juega también muchas veces con la ilusión y los sueños de gente que quiere triunfar en la vida. Pero tienen que triunfar de buena forma. No puede ser que para triunfar tú tengas que necesariamente hacer estos peajes que son indebidos. Es eso lo que a nosotros nos molesta, es eso lo que a nosotros nos mueve también a desnudar y denunciar esas realidades. Por la transparencia de este medio que es la televisión y todos los medios donde se pueda ver alguna vez algún atisbo de abuso. Lo hemos dicho con los abusos de sacerdotes, lo hemos dicho de los abusos policiales, lo hemos dicho a propósito de abusos de otros entes del Estado. No nos vamos a callar con eso. Nos interesa la transparencia y creemos que somos un espacio para denunciar eso. Es nuestro único norte.